No te turbe vuestro corazón Crees en Dios, crees también en mí Y en la casa de mi Padre Que haz moradas, ay Y en la casa de mi Padre Que haz moradas, ay Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Pero hay mucha gente que están equivocados Andan extraviados y no me buscan a mí Porque yo morí para libertarlos Que andan extraviados y no me buscan a mí Fui yo que morí para libertarlos Que andan extraviados y no me buscan a mí Y en la casa de mi Padre No te turbe vuestro corazón Crees en Dios, crees también en mí Y en la casa de mi Padre Muchas moradas, ay Y en la casa de mi Padre Muchas moradas, ay Yo soy el camino, yo soy el camino Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Pero hay mucha gente que están equivocados Que andan extraviados y no me buscan a mí Porque yo morí para libertarlos Que andan extraviados y no me buscan a mí Porque yo morí para libertarlos Que andan extraviados Y no me buscan a mí